Primero hay que respetar a los Asuna, hay que respetar a Málaga, porque a dos partidos se puede ganar perfectamente y yo pienso que hay que hacer las cosas poco a poco, hay que respetar a todos los rivales y si hacemos bien las cosas pasaremos y si hacemos mal nos va a pasar en los Asuna. En principio hay favoritos, son los que en principio también están mejor clasificados en este caso, que es el Real Madrid y el Barcelona, pero el hecho de ser favorito no quiere decir que tú vayas a ganar, puedes ganar un partido. Todos los títulos son prioritarios, si no hubiera sido prioritario yo creo que ayer tampoco hubiéramos salido con siete campeones del mundo. Bueno, pues que todavía queda una eliminatoria por pasar, yo creo que no es tiempo de hablar lo que puede suceder cuando ocurra esta primera eliminatoria, hay que centrarse en el rival directo, en el Málaga, y tiempo habrá para pensar, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, Barcelona en su caso tendría que hacer lo suyo, eso queda desde luego todavía muy lejos para entrar en valoraciones. Los bolas son los que son, ojalá se pudiera coger la que quisiera, es verdad que había rivales que no están en primera división, que en teoría pueden ser más asequibles, Málaga es un gran equipo y el Real Madrid se tomará la eliminatoria con la misma seriedad con la que se ha tomado, la que acabamos de pasar contra la Panferradina. No, yo creo que no se puede hablar de favoritos, son dos equipos de primera división, el Real Madrid lleva una gran trayectoria, el Málaga creo que también la lleva, tiene muy buenos jugadores, tiene una gran afición, por lo tanto no se puede hablar de favoritos. En las eliminatorias me parece que es gratuito decirlo. Nosotros sabemos de la dificultad, pero la copa es especial, se ha visto en la primera eliminatoria, la copa es muy especial, se han quedado equipos muy importantes fuera y evidentemente es una copa de sorpresas, entonces por lo tanto vamos a agotar todas nuestras posibilidades, sabemos de la dificultad y sabemos del gran rival que tenemos, pero como deportistas vamos a intentar luchar por pasar la eliminatoria.